Hoy amanecí con demasiadas preguntas No sé ya ni qué pensar Ni si todavía me gustas Llevo perdido desde tiempo Ya ni tengo identidad Hiciste un super trabajo De hacer a otro hombre fracasar No sé qué hacer, estoy perdido Esa mujer me ha confundido A pesar del milagro que fue haberla conocido Perdí mi fe, me estoy ahogando De tanto tiempo, de andar llorando De no saber qué está pasando Que si me quiero, si está jugando De no saber si me quiero, si está jugando Acabó Acabó